Sometimes I have to keep on breathing air Pero de principio a fin Y donde las sorpresas no faltaron Y es que tuvo muchísimo para decirle a Noniu Ayuda chicos que Noniu incluso sorprendió así Con palabras cargadas de sentimiento En donde le dedicó muchísimas cosas Y le pidió que se quede con él Incluso lo vimos como se puso a llorar Y si también vivió el mismo momento Y es que quien no se siente conquistado por esto chicos verdad Estamos muy felices por este cumpleaños tan inolvidable que nos ha regalado Si y le deseamos lo mejor Estamos seguros que disfrutó de principio a fin Este día tan especial para él Con las personas que lo hacen feliz Y además que tuvo a todos sus compañeros de la Domundi Y a su familia A la familia de Noniu Incluso al propio Noniu junto a él Y es que mejor veamos un poco de todo lo que nos dejaron Y a un poco de todo lo que nos dejaron Y luego es que mejor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y pues vamos con un tema serio chicos ya que la GMM emitió un comunicado el día de hoy respecto a la controversia que sucedió el día de hoy en uno de los juegos que realizaron los chicos dentro de Save House. Y que se dijo que trajo malos entendidos y que ocasionó una controversia bastante grande entre los fans quienes se sintieron aludidos frente a lo que sucedió. En el video se pudo ver como los chicos estaban realizando una pintura de caras y también usando disfraces con utilidad que les dio la propia empresa. La GMM dijo textualmente Para el juego de maquillar y disfrazar ambas partes deben maquillarse y disfrazarse con los accesorios y el maquillaje provistos para que sus oponentes no puedan reconocerlos. El juego no pretende ridiculizar o instigar a la discriminación de nadie. De ninguna manera la GMM se disculpa profundamente por las imágenes del juego que parecen ofensivas y causan malentendidos a nuestros espectadores. Esperamos que cosas como estas dejen de suceder y que se tenga en cuenta siempre los sentimientos de los espectadores. Que se tenga sobre todo más cuidado con la utilería que les dejan a cada artista. Cuénteme en qué pensaron al respecto. Y agárrate que ya es oficial, se confirmó. El horario para el send off de Kini y Porsche será el último evento antes de continuar con el World Tour. Y chicos se viene con todo este evento ya que se dio a conocer que se van a permitir las cámaras dentro del lugar. Recordemos que en el World Tour esto fue prohibido pero aún así vimos que mucha gente las llevó. Pero ahora en este último evento sí se van a permitir que lleven cámaras. Asimismo dijeron que llevarán estrictos controles sobre el COVID para que no haya ningún tipo de contagio hacia los artistas y tampoco entre los fanáticos. También se enfatizó que no se va a permitir para nada el contacto físico con los artistas. Y que será un evento súper controlado así que chicos ayuda que mañana tenemos este evento que seguro nos traerá varias sorpresas. Además que el Jeff Barcode más juntos que nunca incluso Jeff nos espolyó que andó ahí junto a Barcode. Y es que los vimos ahí bien juntillos y también bien activos en Twitter donde hasta las buenas noches le dio. Qué lindos son el Jeff Barcode ¿verdad? ¿Quién adora a estos chicos? Cuénteme en quién más los sigue. Y agárrate que abrazándose presumiéndolo en vivo lo hizo frente a todos dándole de comer pues más juntos y cariñosos que nunca. Así encontramos a Buzz y Noeul una de las parejas de Love in the Air en este evento de caridad realizado por la revista Pride. Donde los momentos lindos y tiernos estuvieron pero bien presentes. Tanto dentro como fuera del evento y es que miren nomás como los encontramos a estos chicos. No cabe duda que donde están estos muchachos es puro amor y diversión. Cuénteme en quién más los sigue y mejor veamos de todo lo que nos dejaron. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!